La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín confirman su separación. Tras la publicación de lecturas finalmente llegó la reacción de la hermana del rey Felipe. El anuncio más esperado llegó, desde que el pasado miércoles cuando lecturas desvelaba la relación extramatrimonial de Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina y su esposo anuncian la interrupción de su relación matrimonial. Según información publicada por la agencia de noticias F, de común acuerdo la pareja ha tomado esta decisión y espera resolver todos los detalles al respecto en la privacidad, por el bienestar de sus hijos. Así figura el comunicado que remitieron al medio señalado. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín iniciaron su historia de amor en 1996, ahora han determinado interrumpir su relación como esposos, una palabra bastante peculiar que deja entrever que esto podría no ser definitivo. Sea como fuere, finalmente llegó de alguna manera la reacción de la hermana del rey Felipe tras la publicación de las fotografías del ex balonanista en actitud cariñosa con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia. La última vez que se les vio públicamente a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina fue el pasado mes de octubre cuando debutó Pablo Urdangarín en el equipo de balonmano del Club Barcelona. Además, se conoció que los todavía esposos pasaron las navidades juntos como familia.